Si alguna vez una canción hizo romper tu calma O alguna melodía de amor rompió tu corazón Nostalgia de un tiempo pasado tan inolvidable Como aquel amor primero que no se olvidó Si alguna vez a tu recuerdo derramó una lágrima Aquel verano azul, azul fue tu color de amor Y dime si no es verdad que te llego hasta el alma Y te pedí teso llorar un día de emoción Inolvidables del corazón Venimos a ver el gran show de Marita y todos sus amigos Venimos de la época Me gusta escuchar que mi nieta para que ya toda la vida se acuerde de donde le traje Jamás quedó grabado a fuego Vengo a ver a todos los cantantes Victoria Benavides, Germán Castro, los hermanos Caballeros Somos fans Me encanta porque le voy a hablar de mi tiempo De mi época Por eso vengo a ver apoyo Fuente especialmente Recuerdos hermosos de la juventud Venimos de la huildo Muy bueno, a pesar de las lluvias y las nubes Escuchando a ellos ya va a cantar todo el corazón Ya estamos felices y contentos aquí en Concepción en el gimnasio municipal Llegó el día esperado, los inolvidables de siempre Inolvidables en el corazón Inolvidables, inolvidables de siempre Inolvidables en el corazón Inolvidables, inolvidables Muy contenta, muy contenta Produce Fisu.cl